Oh, 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 oh lo cambiarías todo para mí, eso sí que nunca lo pensé en verdad y nunca lo llegaré a pensar, me lo prometí, afortunadamente nunca te creí, sabía que en ti había una gran actriz, hiciste tu papel muy bien mientras duró, pero hubo un final y aquel te lo bajó de canciones de amor tú lo sabes, tantas y tantas escribí para todos, pero nunca han sido mis historias, todas han nacido y nacen en mi memoria, canciones de amor a seguir escribiendo canciones que salen de un corazón ardiendo y la música llegará para después vestirlas y también las cantaré para difundirlas, esta canción la canto solo para ti, la actriz que un día vivió en mis sueños, pero esta canción no tendrá un final feliz, se acabó el teatro, ya no soy tu dueño, de canciones de amor tú lo sabes, tantas y tantas escribí para todos, pero nunca han sido mis historias, todas han nacido y nacen en mi memoria de canciones de amor tú lo sabes, tantas y tantas escribí para todos, pero nunca han sido mis historias, todas han nacido y nacen en mi memoria, todas nacen en mi memoria